Gracias. 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 Ahorita vamos a la casa de los hidacoloneros. Estos hidacoloneros eran muy grandes, así que los que estén cerca les pedimos que se hagan un aviso, no sea que les vaya a tocar en un golpe. Ahorita vamos a la casa. 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 Gracias por estar aquí con nosotros. Ahorita vamos a la casa. 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 Ahorita vamos a la casa.